¡Gracias! 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 ¡Oh no nos vas discutirás, como siempre se nasciendes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Argentina ¡Representando! ¡Ea veces se imagina! ¿Cómo será aquel que a ella tanto lastima? Será más que no ver el pelo caro Sonrisamente le interrumbe sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Qué puede ser su amor severo? ¿Quién no sabe nada? Y no su marido Y menos se callan ¡No se unanitas para allá! Y menos que miras y besos Y me niñas que veras ¡Para, para, 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 para! ¡Emprímame! Con amor las vestidas Como siempre su patita Que mataba tu cabrito ¡Echa, echa, echa! ¡Echa, echa, echa! ¡Suscríbete!